este ok hola gente de youtube soy Poison360 les vengo con un nuevo programa este disculpen no haber hecho tutoriales pasados por mi problema de youtube si los hice pero no los he podido pasar aqui tengo un pequeño problema con mi youtube que al pasar mis videos se me quitan osea me hice error y no pueden pasar completo y tienen los mismos requisitos que me piden los videos este disculpen los sonidos de afuera es que hay muchos sonidos y tengo mi micrófono lo tengo es de audífono y micrófono pero el micrófono me llega completamente a la boca y bueno les voy a mostrar este programa se llama ROXIO CREATOR HOME este voy a ver si se los puedo subir a internet de todos modos siempre vean el el la descripción y ahí seguían por ahí ok lo voy a poner por aquí este programa es un quemador mejor que enero me refiero a mejor que enero no mejor pero aquí es mucho más fácil de utilizar y pesa menos vamos a abrirlo para mostrárselo este programa no es gratis pueden descargar por internet por internet con keygen a mi me vino con el computador y se los voy a mostrar ok es algo así disculpen esto es disculpen ok es este es muy fácil de usar aquí podemos ver las opciones esta la de audio para crear un CD de audio o copiarlo aquí también lo podemos ver este borrar disco este CD de audio disco bueno hay muchos aquí lo pueden ver este y lo vamos a lo podemos comprar aquí también nos sale esta el 2010 yo no se cual tengo creo que tengo el 2010 y bueno lo podemos descargar vamos y disculpen también nos da las instrucciones este copiar o sea copiar nos metemos en copiar si queremos copiar un disco o no mejor voy a este este audio voy a copiar no es crear un CD de audio o acá CD de audio bueno hay muchos pues ustedes eligen yo voy a elegir lo que les voy a dar por ejemplo yo no tengo disco este solo no tengo un disco un disco virgen no se como decirle se me olvidó se me salio bueno ese disco que sirve para copiar o crear este no lo tengo bueno aquí nos ven este es para crear un CD de audio nada mas doméstico o de automovil ok aquí le vamos a agregar música y aquí nos ay disculpen ya y aquí nos dicen lo que podemos meter nos dan las instrucciones para agregar aquí y vamos a agregar nuestra música este disculpen ok agregamos la música y una vez agregada nuestra música le damos a donde dice haz clic en el botón continuar acá una vez que le demos acá le vamos a le vamos a dar en nos va a aparecer algo vamos a ver ok bueno yo se que nos va a aparecer algo vamos a probar metiendo algunas músicas vamos a meter cualquier yo voy a meter una en este caso meto una y le doy a guardar continuar cuando el disco este grabado ya pondrá una música en el disco duro en el dicho duro en el dicho disco si es que el disco ok le vamos a dar así ah una vez hecho esto este se nos va a estar listo nuestro disco y como vieron fue muy fácil yo lo voy a hacer este todos esos errores que me salieron fue porque no tengo disco como ya les dije CD virgen o sea no tiene nada y este CD nada más lo podemos comprar en tiendas cualquiera que lo vendan pero tiene que ser ajuro solo no mucho sirven y debemos ver el tamaño este se llama Rocio Creador Home lo pueden buscar en internet o ver la descripción del video que les voy a dejar el link y eso fue todo este bueno no se si les haya gustado espero que les haya gustado a mi me gusto cuando me lo pusieron yo lo he usado pero no mucho porque no puedo conseguir esos si es virgen aquí en este lugar y en verdad disculpen la también la el sonido de afuera porque tengo una opción acá en el micrófono que se llama mic plus y bueno espero que les haya gustado hasta la próxima y y